ya estoy en Lloret otra vez como veis la gente toma sol y hoy hace mucho calor hoy es 23 de april fiesta de San Giorgi muy abrigada y veo que estamos bien la gente toma un sol pero nadie baña creo que algo está helada en este vídeo yo quiero contaros mis sensaciones mis sensaciones cuando llegué de Rusia aquí y que me sorprendió más allá en Rusia con vista como de una extranjera yo por ejemplo venía con un español o otro extranjero me sorprendían esas 10 cosas que ahora quiero contaros primero cuando llegues a Rusia enseguida te das cuenta cuando compras tarjeta sim en el aeropuerto justo que está muy barato porque yo compré una tarjeta sim con internet ilimitado llamadas creo que también ilimitadas por sólo 10 euros que es mucho más barato que aquí con esa tarifa aquí 10 euros se puede conseguir más o menos 10 gigas pero ahí por 10 euros hay llamadas ilimitadas en tu móvil entonces eso primero que me sorprendió después coges taxi cuando ya llegué a mi ciudad cogí taxi desde el aeropuerto hasta mi casa es más o menos creo que 30 kilómetros y de aquí por ejemplo de llorad de mar ir a aeropuerto de Girona vale 40 o 50 euros pero ahí mismo a distancia casi vale más o menos 5 euros 6 euros muy barato mucha gente llevan siempre en taxi sobre todo dentro de la ciudad un taxi vale igual como que autobús más o menos 2 3 euros o menos un euro puede ser así que eso es segundo 3 cero claro que tú un día siguiente o el mismo día te vas de compras y te sorprende si tú te gusta mucho dulces tú verás como es tartas como yo enseñé en mis vídeos anteriores que tartas valen baratísimo que una tarta en españa me dicen vale casi 20 como mínimo 25 euros o más depende de cuánto peso y quién hace pues muy caro cada día no vas a comprar pero ahí puedes comprar cada día comer y un día siguiente otra y invitar gente cada día como cumpleaños y no y no engordas porque hay ingredientes muy naturales y como yo comí mucho mira no engordé nada estoy bien como antes eso es tercero cuarto es que hay mucho calor en casa en la calle puede ser 20 30 grados bajo de cero pero en casa siempre hace calor de calefacción central nadie puede apagarlo poner porque eso todo va tienes que pagar mucho que no te pueden pagar y si no pagan igual nadie te puede quitar porque eso es central así que puedes ir en una camiseta en casa y nunca tendrás frío quinto es que me sorprendió cuando ya empieza empezó la primavera en medio de marzo hacía calor y la nieve desaparecido muy rápido y pensaba que va a tener eso en la calle agua mucho tiempo pero dos tres semanas ya casi desapareció toda la nieve en el centro de la ciudad vale donde vivo yo aún estaba porque hay menos sol pero el centro de la ciudad en dos semanas ya estaba todo asfalto igual como aquí así que ahí viene coche entonces cuando ha desaparecido toda la nieve en april finales de marzo en principio de april entonces mucha gente empezaron a ir a sus casas de fuera como de campo mucha gente trabajadores no ricos tiene un trozo de tierra una casita de madera pequeña solo para verano donde pueden venir descansar y ponen ahí como árboles de frutas y también patata crecen muchas cosas tomates y pinos muchas cosas que hacen así que eso también sorprende a mucha gente porque aquí en españa mayoría de la gente viven en el atelier nunca compran pueden comprar ninguna casa es muy caro sobre todo con tierra pues eso también me sorprendió y sorprendía a mucha gente de extranjeros que viene sorprendió mucho a los que vienen que conocía yo hace tiempo y ahora también mi marido por ejemplo español que venía conmigo una vez sorprendió también que hay muchas muchas tiendas de flores en cada paso tú tienes alguna carpa o alguna tienda con flores porque eso es normal como de hoy por ejemplo san jordi ese día los chicos regalan a las chicas flores pero ahí pueden regalar cada día una cita y siempre vienen con una flor por lo menos tres o tres o más depende cuánto dinero tienen y no son baratos pero es como tradición a regalar a las mujeres siempre flores y por eso hay esas tiendas de flores en cada paso es el sexto que me sorprende y que sorprende a extranjeros después en octavo también sorprende a extranjeros a mí no mucho pero extranjeros sorprende que los niños por ejemplo de 6 7 8 años ya pueden andar solos en las calles que en españa nunca ver siempre están acompañar acompañados en autobuses o con alguien pues si niños andan solos eso sorprende a los extranjeros también sorprende en 9 punto es que sorprende que hay muchas tranvías por la ciudad y conductores de tranvías siempre son mujeres no sé por qué pero es así todos los tranvías conducen sólo mujeres eso pasó desde hace tiempo y creo que ese trabajo sólo para mujeres muy poco que ves un hombre y de autobuses mayoría son hombres que conducen autobuses pero también hay mujeres pero tranvías solo mujeres y último es 10 punto 10 es que sorprende que hay muchas casas antiguas de madera que todavía están pero no se quitan porque tiene que cambiar gente como nueva casa darles nuevo piso pero todavía hay y extranjeros piensan que sólo se quedan porque quieren guardar eso como anticuerda pero no eso sólo porque hay que para esa gente comprar un piso nuevo solo por eso eso también sorprende y hay muchos pueblos con casa sólo de madera que aquí nunca hay de madera nada pues espero que os gustó mi observación y hasta luego no 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 no